El Consejo de la Magistratura hasta la fecha recibió más de 20 mil denuncias y destituyó a 20 jueces quienes fueron denunciados por faltas graves y gravísimas en el ejercicio de sus sanciones. Al menos 20 jueces dejaron el órgano judicial en lo que va del año y llegaron más de 20 mil denuncias de presuntas irregularidades por parte de administradores de justicia al Consejo de la Magistratura. Como nunca este año, creo que estamos bordeando más de 20 mil denuncias que hemos recibido en toda Bolivia. Miren, nosotros hacíamos un análisis ayer con nuestros colegas. Prácticamente en este año hemos cesado, hemos destituido y hemos agradecido servicios más o menos a unos 20 jueces. Las denuncias más frecuentes serían por el incumplimiento de plazos, falta de notificación y otros denuncias que a momento son investigados mediante la unidad de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura. No hablamos de delitos, los delitos emergen en materia penal. En realidad lo que nosotros más encontramos son faltas graves, faltas leves y faltas gravísimas. En el caso de las faltas gravísimas, cuando se demuestran estos hechos, nosotros lo que corresponde es la destitución de parte nuestra. En el caso de las faltas graves son suspensiones... Gracias. 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 Gracias.